Bien, yo creo y pienso que la motivación más grande es tenerlo a él acá, es un gran jugador, no solo él, Sergio, Jordi, jugadores que han ganado muchas cosas y que viéndolos te motivan para alcanzar más títulos ellos y nosotros acompañarlos, dar lo mejor, ser el apoyo y el aporte que ellos necesiten, pero sí, Leo es un gran referente, un gran capitán, siempre te está hablando y lo mejor que él tiene es que solo piensen ganar y eso a uno se le pega, a uno como jugador, viendo lo que él ha hecho y lo que él hace, te motiva porque siempre piensa en ganar. Bueno, cuando debuta Leo acá, te da esa ilusión y ese sueño de que vas a pelear y vas a estar ahí, gracias a Dios se nos dio ahora de estar en una final y de jugarla. Es normal, como lo dije hace un momento, Leo siempre ha sido un ganador, por algo es el mejor del mundo y la confianza cuando lo anuncian a él es que acá Inter iba a cambiar y íbamos a empezar a ganar todo. Mira que fue un corto tiempo, esperemos que mañana se nos dé eso y la verdad disfrutar, tenerlo a él acá, tenerlo a Sergio, tenerlo a Jordi, la verdad es un gran honor para nosotros y lo que queremos es empezar mañana dejando escrito una historia en el club y por qué no quedar campeón, hacer las cosas bien y sí, la confianza te la da Leo, siempre hay que estar predispuesto en dar lo mejor cada jugador para que todo vaya bien. Sí, sí, como un capitán es normal que te hable en la cancha, pero él tiene algo especial que siempre espera el momento indicado para pedirte la pelota, sabe ubicarse y la verdad te da mucha facilidad así para jugar, conversa mucho, nos habla mucho en la cancha, es otro técnico, lo dije hace día, es otro técnico y la verdad hay que aprovecharlo, hay que aprovecharlo mientras esté acá, hacer las cosas bien y que todo siga de la mejor manera. Bien, la presión siempre está, antes que empiece el torneo que estábamos jugando no ganábamos y teníamos la presión de ganar, ahora está la presión más la confianza, que es lo que el club ha ganado, el equipo ha ganado, esa confianza que necesitábamos y sí, mañana es un partido especial, a disfrutarlo con responsabilidad y como dices tú, está la presión, pero si hacemos las cosas bien, la vamos a zafar y vamos a estar felices.